¡Hijitos! Hace chiquiscientos días que no veo a mi papucho. Dale una sorpresa, vayamos a verlo. ¡Compre acciones! ¡Venta acciones! ¡Suba los precios! ¡Baje los precios! ¡Exporte! ¡No exporte! ¡Agrande la empresa! ¡Achique la empresa! ¡Oh! Hace días que los teléfonos suenan sin parar. ¡No puedo más! ¡Puchito! ¡Ya lo tengo al borde del knock-out telefónico! Como usted no da puntada sin hilo, se puede saber para qué hacemos tanto lío. Tenemos que convencer a Goldsilver que necesita descanso y que me deje a mí al frente de sus empresas. ¡A usted! Pero si nadie le tiene confianza, su pasado lo condena. ¡Cállense retontos! ¡Y aprendan conmigo! ¡Miren! Permiso, señor Goldsilver. Mi nombre es Felina. ¿Eh? Pero, ¿quién es usted? ¿A qué viene aquí? Eso no interesa. Lo importante es que usted necesita ayuda. Se lo ve muy mal. ¿Acaso estoy pálido? ¡Palidísimo! Papucho, vine a buscarte. Te extraño mucho. Este, los teléfonos, la bolsa, mi salud. Aquí hay mucho trabajo. ¡Fuera! ¡Fuera, niños! De aquí no me muevo hasta hablar con mi papucho. ¡Fuera, niños! ¡Aquí! ¡Allí viene tu papi! ¡Abrí, Gutiérrez! ¡Abrí! ¡Papitos! ¡No es Gutiérrez! ¡Cucho, guldo! Yo soy Gutiérrez. El chofer de tu papucho. Ex-chofer. Felina me despidió. No te preocupes, Guti. Esto lo arreglo yo. Cuando pueda hablar con mi viejo. Ni lo intente, Felina. No deja que nadie se le acerque. Ni siquiera usted, que es su hijo del alma. ¿Te das cuenta, hijitos? Me quieren quitar el cariño de mi papucho Kiriro. ¡Hola, muchachos! ¡Vengan conmigo! ¿Qué pasa? ¿No me quieren más? Sí. Te queremos, Larguirucho. Lo que pasa es que hoy está muy triste. ¡Tristísimo! ¡Cuéntame tu pena, mi niño! Tenemos que alejar a Felina de tu papucho. ¿Qué te parece si yo? ¿Qué? ¿Qué me contestan? Tu idea de disfrazarte de secretaria bilingüe. ¡Es genial! ¿Qué tal estoy, muchachos? Ahora verá a la felina ella. ¡Vamos! ¡Hola, papucho Kiriro! ¡Joaki! ¡Hijo mío! Te presento a la secretaria ejecutiva número uno del mundo. Encantado. ¿Y habla idioma? Sí, inglés, francés, portugués. Y jeringoso. Mucho no, por gusto, sopo. Así que, felina, ¡fuera, fuera! ¡Oh, señor Golsilver! ¡No me despidas! ¡No, no! Guaki, no puedo ser injusto con felina. Ella llegó primero y el puesto le pertenece. ¡Felina estuvo genial! Llegó el momento que esperaba. ¡Perdoname, Guaki! ¡Fracasé como secretaria! Trataste de ayudar a un amigo y eso ya es mucho. Y bueno, paciencia. ¡Paciencia! Un Silver nunca será por vencido. ¡Al ataque! ¡Loco la alma! ¡Eh! ¿Y mi papucho? Lo mandé al Caribe. Estaba agotado. ¿Y usted qué hace ahí? ¡Fuera de ese escritorio! ¡Fuera nada, nene! Aquí tengo la firma de tu padre, nombrándome director general de sus empresas. ¡Fichichus! ¡Controlá si esta es la firma de mi viejo! ¡Así que, fuera de aquí! ¿Este qué? ¡Aire! ¡Oxígeno! ¿En qué lugar del Caribe estará mi papucho? ¿Eh? ¡Miren lo que encontró Fichichus! ¡Dale, lee, larguirucho! ¡Oni, sed, glot, rebis! ¡Pero, larguirucho! ¡Lo está leyendo al revés! ¡Yo creí que estaba en ruso! ¡Dale, hijitus! ¡Levos! ¡Que sabe leer al derecho! ¡Destino, señor Gold Silver! ¡Stop! ¡Isla viva la pepa, chico! ¡Stop! ¡Hijitus! ¡Llévame donde está mi papucho! ¡De acuerdo! ¡Pero, ¿quién vigila a Neurus? ¡Uno, doli, treli, candeli! ¡Que se quede, Fichichus! ¡Mau, guau, 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 guau! ¡Manos a la obra! ¡Eso sí! ¡Cada vez que ladres, te de que decir miau! ¡Miau, miau, miau! ¡Y ahora, a buscar a tu papucho! ¡Sombrero, sombreritos! ¡Conviérteme en super hijitus! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Y mientras nuestros amigos buscan a Gold Silver por el Caribe? ¡Viva, viva! ¡Llegó el contrato de la Tristras Truce International! ¡Mue, je, 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 je! ¿Este qué? ¿Tanto lío por un contrato? ¡Almita de tango! ¡Qué ingenuo eres! Neurus le venderá la Tristras Truce, la empresa de Gold Silver, en cien millones. ¿Entiendes ahora por qué hice todo lo que hice para estar en este silloncito? ¡Mue, je, 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 je! ¿Qué fue ese ruido? Debe ser un gatito hambriento, debe ser. ¿Dónde estará mi pobre papucho? Quédate tranquilo, aquí, que con el nombre que tiene esa isla, mal, no la debe estar pasando. ¡Viva la pepa, chico! Aquella es la isla. Que bien se vive, aquí en el Caribe, que viva la pepa, chico, aquí en el Caribe. Este ritmo es más contagioso que la grite. ¡Que viva la pepa, chico, eh! ¡Cucho, Golda! Están todos disfrazados. ¡Papucho! ¿Dónde estás? ¡Señor Goldsilver! Oye, Silver, ¿dónde estás tú, mulato? ¡Un momento! ¡La polarna! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, lleva, lleva! ¡Sí, ya, ya, ya! ¡Mira, ya, ya, ya! ¡Vamos a prepararnos! ¡Los de la Tristras Truce Internacional están por llegar! ¡Mama! ¡El gato se lleva el contrato! ¡A él! ¡Dame el contrato, gato! ¡Bravo, inútil! ¡Lo atrapaste! ¿Eh? ¡Tú, chichus! ¡Me querías hacer pasar gato por perro, eh! ¡Llévatelo! ¡Luego me ocuparé de él! ¡Vamos, Neurus! ¡Que los de la Tristras Truce están por llegar! ¡Mejor que se apuren! ¡No sea cosa que se aparezca de nuevo el gol de Silver! ¡Por suerte, está bien lejos, en pleno Caribe! ¡Que bien se vive! ¡A bien Caribe! ¡Te das cuenta, superhichitos! ¡Mi papucho no está por ningún lado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, aquí! ¡Hijo mío! ¡Papucho de mi alma! ¡Hola, señor Silver! ¡Pero, ¿qué hacen ustedes por aquí? ¿Es verdad que le firmaste una autorización a Neurus para manejar tu empresa? ¡Oh! Felina me hizo firmar tantos papeles para que pudiera venir a descansar tranquilo, que no sé si sí o no sé si no. Para mí, esto es una maniobra de felina y Neurus. Yo pienso lo mismo, o aquí. ¡Volvamos enseguida a Trulalá! ¡Luz por la alma! ¡Hola! ¡Me viene el vértigo! ¡Me mareo! ¡Tranquilo! ¡Agárrese de mí! ¡Al menos nos mareamos juntos! ¡Papito! ¡Pobre Pichichus, con lo lindo que le quedaba el disfrabe gato! Para mí, es una mentira de Neurus. ¡No por la alma! ¿Y si dice la verdad? No puedo arriesgar a mi Pichichus, querido. ¡Hm! ¡Ya sé cómo despistar a Neurus y llegar a Trulalá! ¡Viva! ¡He vencido a Superhigitus! Creo que falta muy poco para que se concrete lo de la triste Astruz. ¡Abre, Pucho! ¡Abre! ¡Bienvenido! ¿En qué idioma habla Pucho? Parece una mezcla de guaraní con ucraniano. ¿Qué dice, felina? ¿Qué dice? Quiere que ellos se vayan. El trato es sólo contigo. ¿Oyeron? ¡Fuera, fuera, pedigüeños! Firma el contrato y él te dará el dinero. ¡Listo, Calixto! ¡Muejeje! ¡Y ahora, venga lo que me corresponde! ¡Bravo, Gutiérrez! Salió tal cual lo planeamos. Y pensar que todos creyeron que me habías despedido. ¡Ho, ho, ho! ¡Rápido! ¡Encerremos a Neurus con Pichichus! Cuando lleguen los de la Tristras Truus, el dinero será nuestro. ¡Ho, ho, ho! Tuviste una gran idea, hermano. Así llegaremos a Trulalá sin ser descubiertos por Neurus. Y con la pancita llena. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mi sombreritos querido! ¡Ya no hay dudas! Neurus tiene a Pichichus. ¡Lopo al alma! Mi sombreritos, ¿sabe? ¿Dónde está Pichichus? ¡Dale, galerita! ¡Que te seguimos! ¡Oh, no puede ser! ¡Yo, el gran Neurus, encerrado como un perro y con un perro! ¡Ey, qué feo! ¡Sopor, Pichichus! ¡Serrucho, sacáme de aquí! ¡Mué! ¡Ay, ay, 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 ya! ¡Mué! ¿Este qué? Ya lo salvamos, profe. ¡Atrapa a Pichichus, serrucho! ¡Bien! ¡Pigmeo, si se mueve! ¡Oh, mi pobre Pichichus! ¡Ahora verá el serrucho ese! ¡No le voy a dejar ni un diente! ¡Esperá, Waki! ¡Serrucho es muy peligroso! ¡Un solo... ¡Y chao, Pichichus! ¡Tenemos que salvarlo sin arriesgar su vida! ¡Mué! ¡Y ahora arreglaré cuentas con esa mentirosa de felina! ¡Ni se imagina lo que le pasará! ¡Con Neurus y Pichichus encerrados! ¡Y los demás buscando a Gold Silver en el Caribe! ¡Todo será fácil! ¡Ni bien concretemos con la triste astruz, a volar de aquí! ¡Así los quería pescar! ¡Señor comisario! Una voz anónima llamó a la comisaría y dijo ¡Comisario, en lo de Gold Silver hay dos intrusos! ¡Deténganlo! ¡Muejeje! ¡Dijo Muejeje! Pues entonces, el que llamó fue el mismo Neurus para disimular ¡Él planeó todo esto contra Gold Silver! ¡Él solo! Bueno, yo le ayudé mucho ¡Mentira! ¡La idea es mía! ¡Solo mía! ¿Con qué te declaras culpable, eh? ¡Yo ya sé sí, Jules! Este que, creo que la embarró ¡Vamos, vamos! Subiendo que me los llevo todos para el calabozo ¡Manga de sospechazo! ¡Ahora, serrucho! ¡Felicitame, cheijito! ¡Aquí traigo a los bandingos! ¿Eh? ¡Pues de mandinga! ¡No llovió y se me encogió el celular! ¡Otra que mandinga, comisario! ¡Parece cortado por un serrucho! Bien dicho, serrucho, el compinche de Negros Es capaz de esto y mucho más ¡Mirad al mosquita muerta! Cuando lo agarre, le voy a llamar el cucha, 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 cucha Cucha, cucha es una calle, comisario Se dice chucu, chucu Dijeron cucha, cucha Y me acordé de Pichichus ¿Dónde estará el pobrecito? Mi Pichichus querido ¿Estás seguro? Esta vez, los bandiritus Tendrán un chucu, chucu, chucu sorpresa Abre, felina Tris, tras, trus Por fin llegaron, amigos Tris, tras, trus Firma Gutiérrez, así nos dan el dinero Tris, tras, trus Repelús, venga con su papito La tita liuda muere No lo dejen escapar Rápido, Pucho El trifásico ¡Mama! Pepeque, sálvese quien pueda Los niños y los petizos primero Señores, tris, tras, trus Aquí tienen su dinero Y usted, señor comisario A sus bandiritus Yo te voy a dar, che, Neuru Querer vender lo que no es tuyo Y vos, Gutiérrez Jugándole sucio a tu patrón Y usted, che, felina No pierda tiempo, comisario Estos son Uno peor que el otro Así que ¡Vamos! ¡Andando! ¡A la vez se impudan! ¡Vamos! 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 Todo arreglado Todo no Falta algo muy importante, Papucho Hijitus Me tienes que hacer un favor Hijitus El positivo Va con el sustantivo Con el retractivo O con el colectivo Deja el arguirucho Yo terminaré las conexiones Bueno, Goagi Ya está todo instalado ¿Cómo pediste? Gracias, muchachos Y ahora, vamos a probarlo Dale, Papucho Llamá Bien, Oaki Está usted comunicado Con la empresa del señor Cole Silver En este momento No lo puede atender Porque está muy ocupado Jugando con su hijo Oaki Oaki Hijo mío Papucho Querido ¡Hu-hu!